Hola amigos, bienvenidos a este su programa AMA EN ESERES en esta plataforma Planeta 2013. Como todos los miércoles estamos hoy aquí para compartir un espacio de luz, rutas de vida y poder entender y aprender un poco más cada día de nosotros mismos. El día de hoy tengo un invitado especial, su nombre es Edgar Gutiérrez. Edgar, bienvenido, me da muchísimo gusto compartir contigo este espacio. Gracias por la invitación. Porque además de compartir una misión de vida que es mostrar caminos y llevar a la gente a reencontrarse y hacer una reingeniería de vida, somos entrañables amigos. Entonces muchas gracias, me da mucho gusto compartir contigo. Muchas gracias a ti Moni por la invitación, encantado de cuanto me dijiste, yo dije ahí quiero estar para compartir el escenario contigo. Y bueno pues también espero pasar un rato muy ameno con todos ustedes y también gracias por estar aquí. Muchas gracias, bienvenido otra vez. Y bueno el tema de hoy y para lo que hoy nos acompaña Edgar, que además es un experto en este tema, es hablar del coach. Está como muy de moda la palabra coach, incluso lo vemos en La Voz México, los coaches, ¿no? Lo vemos en todos los deportes, de toda la vida siempre ha habido coach atrás de los equipos. Entonces bueno pues vamos a hablar de en qué nos puede ayudar en la vida cotidiana y en la vida empresarial también un coach. Me gustaría también mucho compartir con nuestro auditorio Edgar, pues esta bella trayectoria que de alguna manera nos encontró en este camino. Edgar, no sé si tú te acuerdas cuando hace 10 años, un poquito menos, estábamos tomando clases pensando en cambiar el mundo en constelaciones familiares. También él es constelador, entonces bueno compartimos esa área. Y ¿qué ha pasado en todo este tiempo Edgar? ¿Cuáles han sido los retos más importantes a los que te has enfrentado en esa área? Bueno, son muchas preguntas y me estoy habituada a las preguntas. Y bueno, de entrada, no sé, te comparto, digo, alguna vez te lo comenté, que yo fui deportista toda mi vida, o sea, 20 años de natación, practicaba natación de alto rendimiento. Y bueno, pues siempre crecí a imagen y semejanza de un coach, había unos buenos, había otros no tan buenos, pero evidentemente todos ellos fueron anclando en mí un ADN de posibilitar que haya metas, que haya objetivos. Y bueno, pues tú sabes la labor de un coach, a veces le hace de psicólogo, de papá, de ETC, todos los roles sabios y por haber. Y entonces, pues bueno, yo gran apasionado de los deportes, encuentro como una forma de llegar a que la gente tenga resultados, a que los equipos tengan, pues las necesidades, van cubriendo sus necesidades, que vayan siendo equipos de alto desempeño, ETC, ETC, diferentes características que había, que la figura de un coach, sin ser necesariamente protagonista, porque hay ciertos espacios donde los coaches son realmente los protagonistas, desde esta vertiente un tanto ontológica, pues evidentemente el protagonista es la persona, ¿no? Claro, yo creo que ahí la función más que más es impulsar, mostrar y acompañar. Exactamente, entonces, pues sí, evidentemente el coaching surge de los deportes, surge de una necesidad de tener resultados y entonces alguien se dio cuenta de que si existía un método, una forma de, desde el para qué quiero las cosas, se lograba resultados mucho más contundentes, mucho más asertivos y este, y entonces fue que empieza el mundo empresarial, empieza a adoptar ciertas competencias de los coaches, ya he metido a la parte empresarial, porque bueno, pues también he estado como consultor de empresas, ahí es donde logro o donde declaro que me quiero dedicar al coaching, al ver cómo la gente mejoraba ciertos procesos, pero al final había como una desazón, como una inquietud de qué va a ser de mi vida, este, quizás a veces... En lo personal, ya no solo en lo organizacional. Incluso quedaban tan efectivos los procesos que ya no era necesaria esa gente, entonces, este, para mí era difícil como ser juez y parte, ¿no? Entonces... A ver, explícame cómo es que quedaban también los procesos que la gente ya no era necesaria. Sí, o sea, evidentemente desde la visión del empresario, se optimizan recursos, se optimizan procesos, y entonces lo que le tardaba a una empresa a hacer, no sé, 10 etapas, a lo mejor ya quedaba en 3, y pues evidentemente ya no necesitaba toda esa gente que le generaba un costo al empresario. Entonces, a mí me tocaba ponerme del lado del empresario, y evidentemente me podía mucho el ver que alguien que ya estaba contento de su trabajo, que estaba con su familia, incluso tenía más tiempo de calidad con su familia, pues de repente ya no era necesario. Entonces, desde la parte organizacional, desde la parte empresarial, es que decido, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la gente, porque todos tenemos la oportunidad de salir adelante, todos tenemos la oportunidad de replantearnos qué es lo que queremos en la vida, si es el trabajo que nos gusta, si no nos gusta, bueno, pues, ¿qué otras opciones tengo? Entonces, muchas preguntas que derivaban en la disciplina del coaching. Entonces, digamos que hago un alto en la parte de consultoría, a la que yo me dedicaba, y dije, ahora voy a ser consultor de vidas, ¿no? Entonces, este... De hecho, yo recuerdo alguna vez que platicábamos sobre proyectos juntos, ¿no? Sobre la frase de construir y de ser arquitectos de vidas, de una manera mucho más enfocada al ser, a la persona en sí. Y me parece algo muy bonito poder compartir hoy con ustedes que Edgar no solamente es coach, o sea, realmente él es un apasionado de las transformaciones humanas. Y yo he sido parte de esa transformación en él mismo, o sea, realmente creo que hay mucho trabajo personal atrás de un coach. Yo lo he visto contigo, te he acompañado en el proceso, y creo que eso es lo que le da la fuerza real a una persona de poderse nombrar a sí mismo capaz de coachar a otros, ¿no? El hecho de decir, yo he aplicado, he vivido, he sentido y he experimentado todo lo que pongo al servicio de los demás, ¿no? Sí. Entonces, de verdad que muchas gracias. Y hablando de estas personas que de repente dices, es que quedaban al aire, ¿no? Ya descobijadas del trabajo seguro que les gustaba tener. Creo que en la vida, y a muchos televidentes les ha pasado, la vida misma nos va poniendo circunstancias en donde te mueves o te mueven, ¿no? Y tenemos que asumir cambios, tenemos que asumir pérdidas, y creo que ahí es donde entra la función mucho de alguien que acompañe y que vaya mostrando que esos cambios y esas pérdidas en realidad son posibilidades de hacer una reingeniería de vida, ¿no? Claro. Y de voltear a verse a uno mismo y decir, bueno, a lo mejor la vida que es más sabia que yo hizo este movimiento porque yo no me atreví a hacerlo para que comience a ir por lo que mi corazón anhela, ¿no? Es esta motivación realmente que, la misma palabra le decía, ¿no? El motivo para la acción, o sea, lo que está dentro de mí que me está empujando ya a cambiar. Entonces, creo que ahí es donde tú entras. Sí, de hecho, fíjate, te platico una experiencia que alguna vez tuve oportunidad de incursionar en toda esta actividad de los seguros, ¿no? Seguros de vida, gastos médicos, etcétera, que fue, para mi gusto, fue una gran experiencia de darme cuenta cómo la gente hace sus planeaciones, pero al final no tiene un proyecto de vida, o sea, al final no tuvo oportunidad de elegir qué es lo que quería para sí mismo, sino, evidentemente, algunos se casaron, otros tuvieron hijos, otros tuvieron que apoyar en casa en la cuestión económica, entonces, no hay como el libre albedrío de saber dedicarme, y aunque lo tenga, bueno, tú y yo sabemos que hay ciertos vínculos familiares que a veces no nos permitimos ser diferentes. Sí, hay lealtades que nos van atando. Exactamente, que por lo paradoxo es que por amor, pues no intentamos ser diferentes, ¿no? Entonces, si todo eso le sumas, pues evidentemente, haciendo todas las entrevistas y todas las citas con diferentes personas, de diferentes ámbitos, sectores, etcétera, me daba cuenta que había, no sé, te puedo decir un número altante, o por lo menos un 90% de gente que vivía desde una insatisfacción de vida. Entonces, mi paso por los seguros me ayudó como a declarar bien a bien que lo que se necesitaba era un redescubrimiento de vida, ¿no? Entonces, si los chavos, por ejemplo, si las nuevas generaciones van vinculándose desde ahí, desde declarar que yo voy a hacer lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que transpiro, casi casi de emoción, de fusividad, y aparte me pagan por eso, bueno, pues imagínate el tipo de sociedad que tendríamos, ¿no? Sí, para empezar, mucho más feliz, mucho más realizada, mucho más plena, con muchas menos envidias de por qué el otro tiene y yo no, y es feliz y yo no. Creo que esto es algo que transformaría no solo vidas, sino sociedad, se entera. Claro, y de alguna manera, bueno, pues participamos en una sociedad, en un sistema, donde, bueno, nos cuesta mucho trabajo aceptar que el otro le va bien, y bueno, pues empezamos a derivar cantidad de adjetivos, todo para minimizar el esfuerzo que a lo mejor cada quien tiene las diferentes formas de salir adelante, ¿no? Entonces, para mí fue muy revelador esa experiencia, y a partir de ahí fue que declaro, me quiero dedicar a descubrir y potencializar los proyectos de vida de la gente, ¿no? Muy bien, Edgar, pues de verdad, muchas felicidades por ese autodescubrimiento. Y Edgar, platícanos por favor un poco, ¿qué casos son los que con mayor frecuencia, ahorita que estábamos hablando de todas estas circunstancias de vida que a veces van llevando a la gente a no sentirse realizada, a no sentirse plena, a no hacer lo que le gusta, a no estar en paz ni feliz consigo misma, ¿qué tipo de problemáticas son las más frecuentes que llegan a tu consultorio? Mira, digo, de alguna manera llega gente porque algo no está funcionando bien en su vida, trae una inquietud, y a veces necesitamos a alguien que nos ayude a rebotar las ideas o simplemente que nos ayude a verificar que estamos realmente hacia donde queremos, ¿no? Ese es el gran porcentaje de la gente, que ya llega con un conocimiento de causa, de que no sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que quiero, necesito que me ayudes a ver esto, ¿no? Bueno, el tema radica en que la mayoría de nosotros no tenemos un propósito, o sea, la mayoría de nosotros andamos con la vida, exacto, a merced de las circunstancias, a merced de, estamos a la deriva, pero no tenemos un proyecto de vida, entonces, cuando no hay un proyecto de vida, cosa que aprendí en el deporte, ¿no? Pues ahí, alguna vez declaré ser campeón nacional, y entonces, ya los cómos, ya me ocupaba de los cómos, pero mientras yo declarara que esto es lo que yo quiero en mi vida, a partir de ese momento no había poder humano que me hiciera desistir de eso, ¿no? Entonces, este, me parece que el talón de Aquiles de nuestra cultura, evidentemente es carecer de un propósito en la vida. Así es. Ahorita vamos a continuar profundizando en este tema que es muy importante. Amigos, no se vayan, realmente este es un programa que nos puede enriquecer y transformar la vida, si así lo decidimos. Regresamos después del corte. ¡Gracias!